No conoce el miedo, desafía al rey de las bestias, esta pequeña bestia es más poderosa de lo que crees, así que no le quites la vista de encima, momentos de pánico, tejón de miel versus otro depredador, tejón de miel versus leopardo, una batalla increíble entre dos animales naturalmente tímidos y duros, nunca subestimes al desválido. Los tejones de miel normalmente no forman parte de la dieta del leopardo, ya que son famosos por su temperamento feroz y su salvaje capacidad de lucha. Incluso se sabe que los tejones desplazan a otros depredadores más grandes como los leones. La razón por la que este leopardo intentó enfrentarse al tejón de miel fue su corta edad, dos años y su falta de experiencia. Le habrán enseñado una lección que no olvidará pronto. El leopardo lanzó su ataque con una furia de garras y dientes con el pequeño tejón luchando con valentía, pero en realidad no era rival para el leopardo. Todos sabemos que los tejones de miel creen que son los jefes de la selva. Bueno, esta madre tejón de miel seguramente lo es. No tuvo dudas de cargar contra un leopardo hambriento para salvar a su bebé. El leopardo estaba completamente asustado por el repentino ataque del tejón de miel. Salió sabiendo que era imposible vencer al terrible poder del tejón de miel. Los tejones de miel no saben someterse a ninguna criatura, ni siquiera al rey de la jungla. ¿Qué sorpresa pasó? Quédate con nosotros hasta el final. Tejón de miel contra león. El león está a la vez desconcertado y divertido por la actitud arrogante del tejón de miel. Los ilustres depredadores del bosque están atrapados en las astutas acciones del tejón de miel que se olvidan de derribarlo. Sin embargo, el león no siempre mantiene la calma para salvar la vida del tejón de miel. El tejón de miel atacó descaradamente a dos leoncillos. Debido a su falta de experiencia en combate, estos leones fueron asustados por el tejón de miel. En ese momento apareció el majestuoso león macho, aumentando la fuerza de lucha de los jóvenes leones. Con confianza persiguen al tejón de miel, seguramente alguien resultó herido. La alegría era evidente en los rostros de los leoncillos. Este es el momento en que uno de los animales más valientes de África mostró por qué tienen tanto respeto. Dos tejones de miel luchan con toda una manada de leones jóvenes. Los valientes tejones de miel se convierten en el objetivo de un grupo de leones. Varados y con un peso de solo 20 libras, los tejones decidieron hacer una retirada para luchar de regreso a su guarida, contra al menos cuatro leones jóvenes, cada uno de 15 veces su tamaño. La dura piel del tejón de miel y su sorprendente fuerza y ferocidad lo convierten en un cliente complicado para los leones que lucharon por dar el mordisco asesino. ¿Qué sucede cuando los depredadores oportunistas como la hiena se encuentran con un tejón de miel? Seguro que la respuesta te interesará. Tejón de miel vs hiena. Raro momento, captura el encuentro casual de la hiena y el tejón de miel. La hiena hambrienta ciertamente no ignoró al tejón de miel frente a ella. Se acercó. Increíble, el depredador más despiadado de África duda en irse. Sin embargo, las criaturas agresivas como las hienas no se darán por vencidas fácilmente con el tejón de miel de esa manera. Otro enfrentamiento está a punto de ocurrir. El tejón de miel encuentra un charco de agua para saciar su sed. Las hienas se acercaron con la intención de atacarlo. El tejón de miel es muy receptivo. Siente que se acerca el peligro, se escapa activamente. La enemistad entre el tejón de miel en la hiena no se ha detenido. El tejón de miel ha vuelto para vengarse de los matones. Los tejones de miel atacaron agresivamente a las hienas. Ambos oponentes estaban muy alerta. Se vigilaron mutuamente y terminaron la pelea sin que nadie saliera lastimado. La pitón estaba fuertemente envuelta alrededor del cuello de un tejón de miel. El tejón de miel luchó tratando de salir. Un chacal apareció de repente de la nada. Fue lo suficientemente amable para ayudar al tejón de miel. Mientras se enfrentaban al chacal, la pitón de repente giró la cabeza y mordió al tejón de miel en la espalda. Se pensó que el chacal había abandonado al pobre tejón melero, pero afortunadamente volvió. Como era de esperar, el tejón de miel cambió con éxito el rombo. Comenzó a vengarse de la pitón, agarró la cola de la pitón y la arrastró. Esto es loco. El chacal estaba involucrado en una guerra de comida con el tejón de miel. Los camaradas del chacal han venido a ayudarlo. Sin dudarlo un momento, unieron fuerzas para atacar al tejón de miel. ¿Crees que el tejón de miel o los dos chacales ganarán esta batalla depredadora? A lo lejos, la hiena vio un tejón de miel cavando algo en la hierba. Se acercó, observé nerviosamente y pensé que se avecinaba una dura batalla. No, parece que solo vino a saludar al tejón de miel e imitarse el bosque a jugar. En la oscuridad, los ojos de los tejones de miel brillaron aún más aterradoramente. Este depredador de cuerpo corto no tiene miedo de enfrentarse a las hienas. Se apresuraron a atacar a las dos hienas en un frenesí. Fue sorprendente ver que las hienas, famosas por su crueldad, también tenían que tener cuidado con los tejones de miel. En un hermoso día soleado, el tejón de miel caminaba tranquilamente cuando occidentalmente vio un cocodrilo muerto. Seguramente tendrán un almuerzo abundante. Esta es una escena muy hermosa. Un tejón de miel está trabajando duro cavando. Utiliza sus largas y fuertes patas con garras para cavar. Atrapó al escorpión y se sentó a comérselo deliciosamente, en una recompensa bien merecida por el trabajo duro. Un león macho se apresura a atacar al tejón de miel, pero entra en pánico con los gritos del tejón de miel. Luego hubo una persecución muy tranquila de un león macho. Había renunciado a la idea de comer tejón de miel. Dos tejones de miel son extremadamente agresivos y atacan a dos cachorros de león. La madre león apareció y los asustó para que oyeran. Un tejón de miel obstinado se da la vuelta y es perseguido por la madre león. Un tejón de miel se ha convertido en la comida grasa de un león. Los leones se acuestan para comer pausadamente y lentamente. Un tejón de miel está desgarrando una pitón moribunda. Usa dientes afilados para morder cada fibra de la pitón y tragar. El video muestra al tejón de miel tratando de encontrar una manera de sacar la cabeza de la tortuga de su caparazón. Ciertamente no es una comida fácil. Bastante encomiable para su determinación. El tejón de miel y la serpiente son enemigos jurados. Los dos animales se apresuraron a morderse el uno al otro. La serpiente lanzó repentinamente ataques directos a la cabeza del tejón de miel pero los golpes del gato no fueron lo suficientemente fuertes como para dañar al tejón de miel. Fue objeto de ira de las siniestras represalias del tejón de miel. Finalmente, el tejón de miel usó dientes afilados para morder la cabeza de la serpiente. Los tejones de miel son conocidos por su fuerza, ferocidad y dureza. Incluso cuando estaba en las garras del leopardo, luchó ferozmente por escapar. Casi escapó del control del leopardo, desafortunadamente. El tejón de miel tiene la reputación de ser el animal más aterrador de África a pesar de su pequeño tamaño. Incluso fue catalogado como el animal más intrépido del mundo. En el libro Guinness de los Records, este pitón gigante tampoco escapó de sus miras. ¿Qué final esperas de este enfrentamiento? Por favor, deja un comentario debajo del video. Tres hermanos tejones de miel se pelean en medio de la calle. Es una vista interesante. Cuando escucharon el ruido, ninguno le dijo al otro, huyeron de manera disciplinada. Después de eso, los tres tejones de miel continuaron peleando. Leopardo estaba disfrutando de su presa cuando un feroz tejón de miel cargó contra él. Resultó que la otra presa era el hijo del tejón de miel. A medida que aumentan los instintos de su madre, el tejón de miel se vuelve más fuerte que cualquier enemigo feroz. El leopardo que era tan feroz, tuvo que volar y huir, enroscando la cola y huyendo. La madre tejón de miel persigue y amenaza constantemente, pero de repente se acordó de su hijo herido. Y eso es todo por hoy. Cuéntame qué momento te impresionó más. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para ver videos de vida salvaje. Haz clic en el icono de la campana para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!